Antes de hablar de Venezuela comenzamos con esto y es que las fuerzas de defensa israelíes confirmaron que en los ataques del 13 de julio en Gaza mataron a Mohamed Deif, el líder del brazo militar de Hamas. Durante las operaciones fallecieron 90 palestinos, según dijo el Ministerio de Salud de Gaza. Israel cree que Deif fue uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre. La noticia de la muerte del militar llega 24 horas después de que Hamas anunciara que su líder político murió también en un ataque en Irán. En otros temas sigue generando indignación el comentario del expresidente Trump en un evento de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago. Donald Trump sugirió que la vicepresidenta Kamala Harris de repente empezó a identificarse como una mujer negra. Sonia París O. Sánchez tiene las reacciones que esto sigue generando. Así reaccionó Kamala Harris ante las declaraciones de Donald Trump, quien cuestionó falsamente su identidad racial. En un acalorado intercambio ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago, el candidato republicano dijo que no sabía que Kamala Harris era negra. Los comentarios del expresidente han resonado en la comunidad afrolatina. La portavoz de la Casa Blanca calificó el comentario de repulsivo. Diane Patton de la campaña de Trump dijo que la participación del candidato republicano fue parte de sus esfuerzos por unir al país y añadió que ciertos miembros de la prensa hicieron comentarios desquiciados y no profesionales contra él. Harris es la primera mujer negra y de origen asiático en ocupar el cargo de vicepresidenta. Noticias Telemundo verificó que es hija de inmigrantes de India y Jamaica. Creció en Berkeley, una comunidad predominantemente negra de California, y asistió a la Universidad Howard, una institución históricamente negra en Washington, D.C. y también perteneció a la hermandad Alfa Kappa Alfa, que también tiene un alto número de participantes negras. Sonia París O. Sánchez, Noticias Telemundo. Mientras esto ocurre, estamos a la espera, por supuesto, de quién será ese compañero de campaña de la vicepresidenta. Mientras tanto, se espera que hoy comparezca Ismael Zambada, conocido como El Mayo, desde una corte del Paso, Texas. Recordemos que él fue arrestado justamente allí, en ese lugar, la semana pasada, junto a unos de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López. Nuestro colega Francisco Cuevas está siguiendo esto de cerca y nos tiene el reporte. Francisco, vamos contigo. En el Paso, Texas, en esta corte federal, todo está listo para la audiencia a la que tendrá que comparecer, Ismael Elmayo Zambada, para enfrentar serios cargos criminales en su contra. La jueza a cargo del caso determinó que no existían las condiciones de seguridad para la comunidad, ordenando que el acusado quede detenido, sin derecho a fianza y en custodia del fiscal general. El abogado Frank Pérez dijo que a su cliente lo obligaron a subir a un avión con las piernas atadas al asiento y lo llevaron a Estados Unidos en contra de su voluntad, y que no se entregó ni negoció ningún acuerdo con el gobierno estadounidense, que Joaquín Guzmán López lo secuestró por la fuerza. En una corte federal de Chicago, el hijo del Chapo Guzmán se declaró ayer no culpable de los cargos en su contra. Su abogado también negó categóricamente las acusaciones que lanzó el equipo de Zambada. En México, durante un programa radial, José Luis González, el abogado de la familia Guzmán en ese país, hizo pública una carta que asegura era de sus clientes, en la cual se niega cualquier tipo de conspiración alrededor de los arrestos. Hace aproximadamente cuatro años se iniciaron pláticas con las autoridades norteamericanas sobre la posibilidad de entregar voluntariamente, por parte del grupo, se establecieron pláticas que culminaron con la entrega de Joaquín Guzmán López, Ismael Mario Zambada García, que culminaron en días pasados al entregarse voluntariamente, y sin presiones algunas de ninguna autoridad mexicana o americana. Zambada había sido buscado por las autoridades estadounidenses por más de cinco décadas y ya enfrentaba una acusación que data desde abril del 2012. Octavio, muy buenos días. Aquí en solo unas horas, Ismael, el mayo Zambada comparecerá en esta corte. Él enfrenta 38 cargos criminales, entre ellos tráfico de drogas y también lavado de dinero. Se espera que en esta audiencia, tanto la Fiscalía como los abogados de la Defensa intercambien información sobre este caso y se trate de determinar cuándo es que podría comenzar este juicio. Octavio. Muchas gracias, Francisco. Por supuesto, seguimos al pendiente y cobertura aquí en Noticias Telemundo. Retomando el tema de Venezuela, le cuento que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pedirá a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Maduro. Lo acusan de haber cometido un baño de sangre por las 12 muertes confirmadas en medio de las manifestaciones. Pero ese mismo organismo no logró aprobar una resolución contra Maduro. Se abstuvieron Brasil, Bolivia, Colombia y Honduras. México optó por no asistir a la sesión. Eran necesarios 18 votos. Los abogados de la OEA, Luis Almagro, Colombia y Honduras, Colombia y Honduras, Colombia y Honduras. Los abogados de la OEA, Luis Almagro, Colombia y Honduras, 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 Colombia